Azuquita, bálgame, como le gusta a usted que ha inspirado el creador cuando hizo a la mujer ay que bueno que le encargó que se dejara querer y trajo al mundo esa miel que se debe ser su nombre y le regaló a los hombres azuquita pa'l café que creen, que creen, que fue, que fue pero que creen, que creen, que fue, que fue de la costilla de Adánola y soñosa la mujer y le regaló a los hombres un huesito pa' roer que sabroso es tener frío y arribarse a una mujer que buena la sinvergüenza cuando se deja querer que creen, que creen, que fue, que fue cuando se deja querer pero que creen, que creen, que fue, que fue cuando se deja querer y todo el mundo haciendo palas suele, 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 ahí va porque es un palacio toda mi gente suele, suele y suele al palacio y suele al palacio y suele al palacio mueve, mueve mueve, mueve y suele al palacio y suele al palacio y suele al palacio como le gusta a usted azúquita pa'l café bien ese debe ser su nombre porque endulzan a los hombres con su querer como le gusta a usted azúquita pa'l café el que tenga la suya que la cuide bien y el que tiene tienda la debe atender como le gusta a usted azúquita pa'l café yo, yo quiero que le den que le den, que le den azúcar que le den, que le den, que le den azúquita pa'l café azúquita pa'l café azúquita pa'l café Gracias por ver el video.